Ella no se enamora, anda sola, no, ella no se enamora Ella dice que no se enamora, y que no está pa' na' Que me gonzola, que me la acompaña Y me le acerqué, pero nadie me decía De que si estaba soltera, oye, o con promedida, pero, pero Ella dice que quiere andar sola, 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 sola Y que nadie la enamora, y que nadie la enamora Ella dice que quiere andar sola, sola, sola Y que de nadie se enamora, y que de nadie se enamora Mucha gente independiente, no necesita de la gente Siempre anda con lo suyo, no necesita que le preste Pero mami, ven conmigo, tengo ganas de tenerte Permíteme conocerte, beba, para mí sería una suerte Regálame un cachito tuyo, mami, no te molestes Sol, no te molestes Sol, no te molestes Sol, no te molestes Regálame, regálame Así que quiere andar sola, 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 sola Y que nadie la enamora, y que nadie la enamora Ella dice que quiere andar sola, sola, sola Y que de nadie se enamora, y que de nadie se enamora Ella llega a la disco y se roba el show Se vuela con la hookah y con el dembow Le gusta que le digan que es la más bella Ella está pa' revistar, ella es un estrés Como yo pienso en ti, si tu pensara en mí Vongo a volar tu imaginación Que rico tú y yo en mi habitación Como te gusta llamar la atención Te pones por cartelas la noche entera Bailando, tomando Pero no te confundas que ella no es cualquiera Ella tiene una amiguita de lo más bonita Ella y yo, me las imagino a las dos Imagínalo, imagínalo Ella dice que no se enamora Y que no está pa' na' Que mejor sola Que mal acompaña Y me le acerqué Pero nada me decía Que si estaba con pera Oye Comprometida Y dice que quiere andar sola Sola, sola, sola Y que nadie la enamora Y que nadie la enamora Ella dice que quiere andar sola Sola, sola Y que de nadie se enamora Y que de nadie se enamora Sol No te molestes Sol No te molestes No te molestes Regálame, regálame Sol No te molestes Sol No te molestes No te molestes Regálame, regálame Andamos party Y caray gay Kenny Pero esta vez con la chille Eh, eh Quítalo Nosotros no paramos DJ Manny produce Siempre ponemos la bala donde apuntamos Y con esta lo matamos Eh, nosotros no fallamos Eh Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax